La literatura, la prosa, sus libros Tenemos conocimiento, por ejemplo, de bendición cubana en tierra sudafricana, historias secretas de médicos cubanos, etc. ¿Pudiera usted referirse a alguno de sus libros más importantes escritos en los últimos años? Bueno, mira, yo empecé a escribir libros cuando una vez llegué a Sudáfrica y empecé a hacer unos trabajos sobre los médicos que habían acabado de llegar. Esos fueron los primeros médicos que llegaron de ayuda cubana después que se había liberado Sudáfrica. Ahí vi unas cosas tan bellas de las historias que estaban haciendo los cubanos allá en tierras profundas de Sudáfrica y hice el libro que se llamó Bendición Cubana en tierra sudafricana. El libro toma el nombre porque la ministra en ese momento de salud me dijo que la llegada de los médicos cubanos a Sudáfrica fue una bendición y de ahí tomé el título del libro. Después vine a Estados Unidos en varias ocasiones porque en Cuba no se conocía bien cómo era esta emigración. Es decir, no se hablaba que nada más que había gente muy intolerante que no querían hacer relaciones con Cuba. Y empecé una serie de entrevistas que me llevó casi a conversar con cerca de 3.000 personas en los 4 o 5 viajes que hice acá. Ese libro se llamó La Inmigración Cubana de Corriendo Mampara en Estados Unidos. Y fue un libro que además me gustó mucho porque allí empezaron a hablar todos estos que se llamaban moderados y lo que querían es hacer más relaciones con Cuba, ir a Cuba, en esos momentos eran más difíciles los viajes a Cuba y reunirse con autoridades allá, conversar y empezó después de eso también hacerse las reuniones de la emigración en la nación. Fue un libro muy interesante donde pude entrevistar a muchos compañeros aquí, amigos, personas que después se abrieron que lo que estaban eran por amor a Cuba y no tenían ese odio contra Cuba. Edelberto, hay otros libros, por ejemplo, como Miami, Videro Sucio, La Mascota de la Guerra. En el caso de historias secretas de médicos cubanos, ¿qué pudiéramos decir de ese? Esto es un libro bello. Porque esta historia secreta de médicos cubanos, yo tomé a tres médicos de cada misión que eran prácticamente secretas porque, como decía Martín, en silencio ha tenido que ser. Había una... Estados Unidos estaba constantemente mirando lo que hacía Cuba y Cuba fue a ayudar a estos países en África. El primero que aparece ahí es el de la misión cubana en Argelia, que fue en el año 1963, la primera brigada médica que fue a África con 55 médicos. Ahí entrevisté a tres médicos y tomé después tres médicos de los primeros que fueron con el Che al Congo, al Congo Leopoldville. Tres médicos, uno de ellos, Kumi, que murió también hace poco y que entró con el Che desde Tanzania, que fue por donde entraron, hacia el Congo Leopoldville. Tomé tres médicos también que estuvieron en el Congo Brazaville, que fue una brigada que estuvo dirigida, un batallón que se llamó, que estuvo dirigida por Jorge Enrique Valdés, que también falleció recientemente. Tomé tres médicos de una misión que no se conocía prácticamente, era secreta porque fue de Guinea-Bissau. Y esos hombres fueron como guerrilleros prácticamente. Eran médicos, pero andaban con los guerrilleros de Guinea-Bissau, que eran tremendos combatientes, caminaban cantidad. Y esos médicos salían de Cuba pesando 180 libras y cuando regresaron pesaban 100, 110, porque eran intensas las caminatas y lo que hacían. También tomé tres médicos de los primeros que fueron a Angola. Es decir, en el año 76, cuando entran, en el año 75, en noviembre de 75, hay varios médicos que van. Y tomé tres de ellos que me contaron historias increíbles, como tenían que operar a los combatientes angolanos que caían en minas en el medio de la carretera con los focos de los camiones. Es decir, que son historias bellas, pero lo patriótico, lo revolucionario, la ayuda humanitaria que dio Cuba, que era humana, que es la que no se conocía, se conocen muchas cosas de que Cuba participó en las guerras, pero es que fueron muchos médicos a ayudar a esos mismos, porque ellos también atendían a las poblaciones. Además de atender al combatiente, atendían a las poblaciones. O sea, ese ejército de médicos para salvar alma y vida, que se desconoce. Por eso el título de aquel de los medios cubanos y la bendición, lo que ha significado una bendición para Sudáfrica. Pero también una bendición, la presencia cubana en el sentido general frente a la Pargei. Hay dos libros que has hecho sobre este tema, uno a la SOAPO y otro en el sentido general que se llama Cuba, pequeño gigante contra la Pargei. De esos dos libros, ¿qué puede decirme? Mira, el libro este, Cuba, pequeño gigante contra la Pargei, se hace... Es decir, investigué toda esta historia de la lucha de Cuba en Angola, pero además de la ayuda que le dio Cuba a los combatientes surafricanos. Porque ya desde el primer momento Cuba empezó a ayudar a los surafricanos, hasta los entrenaron en muchas cosas de las armas. Los ayudó en los campamentos, había médicos cubanos también, además de instructores cubanos en los campamentos ya de Angola, de surafricanos. Y es una historia que era prácticamente desconocida. Prácticamente desconocida, no se sabe, esa historia heroica que hicieron todos estos asistentes cubanos, los entrenadores, los médicos cubanos, en ayuda contra la Pargei. Allá en Cuba también se hizo el comité cubano contra la Pargei. Es decir, ahí se narran todas estas historias que fueron muy interesantes. Y el otro libro que tú me recuerdas ahora, es uno recién terminado, que es la historia de la SWAPO, de la lucha de la SWAPO contra la Pargei, que nunca se había hecho. Yo acabo de ir a Namibia, se acaba de presentar el libro, el libro se va a tomar como referencia para todas las escuelas de Namibia, para que aprendan los muchachos la historia de esta lucha. Y ahí yo entrevisté a muchos combatientes, también al padre fundador de la SWAPO, San Nujoma, entrevisté al que era jefe del ejército, a otros combatientes normales de lo que hacían, cómo entraban primero por la frontera, que estaban en Zambia o Tanzania, cruzaban después cuando Angola se libera, que es cuando ellos empiezan a tener ya un respaldo, una retaguardia donde podían empezar a atacar directamente a los surafricanos en Namibia, cómo entraban por la frontera. Es decir, la historia también de los cubanos que estuvieron con ellos allá. Varios cubanos ellos también, bueno, como se sabe, murieron. Hay uno de ellos que hizo un libro, no es un libro, era, llevaba el diario de campaña. Y ahí decía, los namibianos son unos combatientes tremendos, luchaban, increíbles, me ayudaban en esto, me ayudaban a hacer la, y eran especiales, eran tropas especiales, es decir, era gente muy entrenada, y muchos de ellos a veces hasta le cargaban las mochilas porque los combatientes namibianos eran excelentes. Este muchacho que se llamaba Néstor Martínez de Santa Alicia, sale a una inspección del terreno y dice, voy a, anoten en el diario de campaña que ahí se va a hacer una inspección ingenua. Y al otro día lo vuelven a mandar otra vez a esta inspección ingenua, y a veces tenían que caminar, eran cientos de kilómetros los caminaban por toda la selva. Y en esa inspección lo sorprende un grupo surafricano, un batallón surafricano, y lo matan. Él cae ahí mismo con otro cubano que iba, y cinco namibianos que iban un poco más atrás, se fajan, es decir, empiezan los tiroteos con los surafricanos, recogen a este muchacho ya muerto, al otro cubano que estaba herido, y lo sacan. Y ahí venía el diario de campaña de él. Y después ese diario se publicó en una editorial cubana. Yo logré encontrarlo, y ahí termino ese libro con esta historia tan bella, tan hermosa y tan heroica de este muchacho Néstor Martínez de Santa Alicia. Bueno, muchísimas gracias a nombre de Radio Miami TV y también de Cóndor Cuba por esta entrevista que está concedida a nosotros. Creo que nos faltaría algo decir, porque ha hablado de cosas que ha hecho. ¿Tiene algo en cartel, algún proyecto que pudiéramos enterarnos aquí en Miami? Bueno, tengo varios proyectos. Hay uno que ahora no lo voy a decir. Tienes que andar en secreto, ¿no? Todavía hay que andar un poco en secreto, pero hay otro que estoy tratando de hacer, que es una historia del profesor Rodrigo Álvarez Cambra, un excelente ortopédico, además, que tiene una historia bellísima, y también así. Gracias.